Mirad, a mí la palabra que se me ocurre para resumir todo eso que vosotros habéis dicho y que habéis leído, ¿sabéis cuál es? Feliz. Ser feliz. Ser feliz. Cuando uno tiene amigos, ¿a qué es feliz? A que cuando uno es igual a otro y no lo tratan diferente, ¿a que uno es feliz? ¿Verdad? A que cuando uno tiene educación y aprende, ¿a qué es feliz cuando aprende? A que sí. A que uno es feliz cuando le respetan y no le tratan mal. A que uno es feliz, ¿verdad? Feliz. Felicidad es eso. Los niños y las niñas, igual que todas las personas, tienen que ser felices, pero vosotros por encima de todo. Por encima. Y ahí están los profesores y las profesoras, y están los papás, y están las mamás, y están los políticos, la administración pública, para conseguir todos esos derechos. El derecho a tener una educación en condiciones adecuadas. El derecho a que cuando estéis malitos, se os cuide en condiciones con las mejores manos, con la mejor inteligencia y con el mejor de los cariños. Derecho a que tengáis un futuro y podréis ser en el futuro lo que queráis.